Estamos en mala racha, nos estamos dando los resultados, un penal que erró Willy, pero así es cosa de fútbol y vamos a meterle con toda la semana ahora. Bueno, esto recién comienza, Dani, así es que a trabajar duro y a no decaer, ¿verdad? Sí, esto recién empieza, ahora con más fuerza la práctica y a darle con todo. Ya, ya, bueno. Dani, ¿qué pensás que le faltó al Guarani? El San Juan en el segundo tío prácticamente se metió atrás. Nos faltó la puntada final, llegamos, le teníamos bajo el arco y nos pudimos meter. Sí, lastimosamente no pudimos concretar todas las ocasiones de goles que tuvimos y bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que está preparándose para la Nacional B. Ellos también tienen lo suyo y bueno, creo que para el gol hubo un descuido entre, no sé, también creo que fue falta, ¿verdad? Pero vamos a tratar de pasar la página y mirar para adelante que todavía falta mucho. ¿Qué reclamaron ustedes en la jugada del gol? Falta, falta. Yo le encaré al, creo que era el número 9 y me chocó de atrás. Según el árbitro me chocó bien, pero a mi parecer me agarró de la espalda y por eso me estabilicó. Creo que hay maneras y maneras de perder, ¿verdad? Creo que hoy perdimos, fue injusto a mi parecer, ¿verdad? Que jugamos mal. Jugamos bien, perdón, jugamos bien, pero perdimos, ¿verdad? Solamente no pudimos concretar los goles y también lastimosamente mal logramos un penal, ¿verdad? Un partido muy difícil como es lo este Nacional B, que es otro nivel, otra competencia. Y sí, creo que gran parte del compromiso estuvimos dominando el partido y el arquero salvó muchas jugadas, no pudimos hacer la puntada final en la última parte. Sí, realmente una cancha bastante complicada, pero lindo partido y gracias a Dios se sacó el resultado y bueno, nos vamos contentos y con nuestro primer compromiso en el Nacional B, estamos más que contentos. Prezi, es una cancha difícil del Guarani, ¿verdad? Súper difícil, se siente un poco la presión del público, sentimos un poco que los jugadores conocen mucho su campo y sabemos que saben bien ubicarse porque están acostumbrados a este campo de juego y bueno, vinimos a hacer nuestro trabajo y nos vamos más que contentos.